En 3, 2, 1, 10 Ya no tengo nada de lo que ustedes dicen Voy a partir de cara, voy a romper sus raíces No sé lo que les pasa, esto es Halloween Esta es la casa del horror, yo soy... No le dije que era Halloween Yo ya sabía que era Halloween Porque vino este gil Y no me interesa lo que digan bueno en sí Si disfrazamos de raperos, disfrazaste como un gil Disfrazado como un gil Te voy a ganar, indecil Porque yo vine detallada Pero pa' me dice Chapadín Un Detector contra el puro puto I Puto puro I, yo no sé de lo que hablan Estos raperos con fiesta, yo les quiero con palabras Estos raperos, no sé qué se hacen Dicen los disfraces Se disfrazan de rapeo, estos pibes Polité, polité, mal Siempre pasa de raperos, estos gil Hijo de perro, en el control de metro Me invo balas de fusiles En estos espejos, a Frank Design Y también al niño fuerte Les voy a ganar, hijo de perra Hijo de perra te metiste mi patrón No respetas las reglas, soy todo un cabrón Así que yo te enseño la puta improvisación Y disfrazamos Halloween Disfrazate de Louisville Y es lo que se hace como raperos Los monstruos me quieren matar Y se pone su voz más gruesa Como para parecer el hombre Y se pone su voz así Y se hace el Brian Mayer El Brian Mayer Me dice muy son Y vos soy así de ser bebé O más el bombero se pape Ni siquiera más Batea el nuevo Se ha ganado Y no le hagas Que el barril Viene 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 Muy bien Gracias mi hermano Por la fama Tranquilo, muy tranquilo Que vine ese rapperito Se divve A ver, rapperito Que yo te llevo en mi cama Yo te doy la pesadilla que nunca te dio la mala Bien Corámonos Luis Sol, Luis Sol, Luis Sol Bien 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 Jurados Suede Listo en 3, 2, 1 Luis Sol Gracias ¡Ah! Bueno, bueno, como estamos en el día 31 de octubre Seguimos con la temática Halloween ¡Halloween! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Y yo le di la paz a mi hermano Porque todo se consigue Y yo hago un buen rapero con trabajo Tranquilo que hermano Y todo se percibe Tranquilo que prende amor Estarán bien confíes ¡Oh! Me duele que estupides Lo que me dices Yo te pedí Que me duele a la cara Que la fina Vete que ustedes dicen No pueden ganar Me dijeran una puta Me coge este gatito Cuando sale con la ola ¡Venidia! ¡En tres, dos, uno! En serio te respeto Enricito por saber improvisar A este edad en escenario Te parás Tranquilo, mi hermano Yo te puedo apoyar Entero que de si te duele ¡Venjalo y le calla! ¡Venjalo y le calla! Mira, yo te lo explico Mira, acá, acá, acá La madre, la tarima Sabes que lo peor es la rima Que ese rapero Se disfrace de tu propia rima ¡Venjalo y le calla! 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 Ese rapero se disfraza De mi propia rima Entonces por mi amor Hermano te quitan la vida No te das cuenta Lo que es tu muerte Aquí se aproxima Tranquilo que en la calle Te espera y te acuchilla Te espera y te acuchilla Dile que te he dicho la vida Yo me creo que me va a dejar de decirle su vida No quiero que me siguen Se tira del barranco No tengo el quincalidad Yo soy un rapero demasiado franco ¡Venjalo y le calla! Soy un rapero demasiado franco Pero a vos me ha tomado Y te echo de este barranco Tranquilo que mi rimamo Siempre yo te estampo Con una rilla Tu pesadilla Cuerda al banco ¡Tiempo! ¡Venjalo y le calla! ¡Venjalo y le calla! ¡Venjalo y le calla! Vamos directamente con el bravo ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Sinco! ¡Patro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!